Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando el pasado se transforma Se va la tristeza y llega la alegría Y cuando el pasado se transforma Llega la alegría para ti y para mí Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo Resucitado de entre los muertos Estén con todos ustedes Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía Quiero disponerlos y disponerme Para que podamos vivir en esta celebración Un verdadero itinerario pascual Como lo vamos a escuchar en el precioso relato Del Evangelio Del encuentro del resucitado con los discípulos de Emmaus Estamos recorriendo nuestros caminos En medio de incertidumbres De miedos, de fracasos De rabias, de impotencia Y el Señor viene y entra precisamente en este camino Con delicadeza Para compartirlo con nosotros Nos regala luego su palabra Que nos pone a arder el corazón Y parte para nosotros el pan Y en sus manos Vemos su presencia Está con nosotros Y es lo que cada vez que celebramos la Eucaristía Se vuelve a Cuando con fe le abrimos el corazón A la presencia del Señor resucitado Los invito entonces para que celebremos con gozo La Eucaristía Para que traigamos a ella todas nuestras intenciones Muchas personas me piden plegaria y oración Y lo hago con todo cariño Me uno a quienes hoy celebran la vida En su cumpleaños O en un aniversario Me uno a quienes están enfermos O son intervenidos quirúrgicamente Me uno a las personas solas Tristes, desamparadas Me uno a quienes están en las cárceles A todos aquellos que de una u otra manera Están sufriendo Celebremos entonces la Eucaristía con dignidad Pidiéndole a Dios el Padre Que nos regale el perdón de nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros De nosotros Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros De nosotros, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Vengan ustedes, benditos de mi Padre Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Aleluya Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Oremos Oh Dios que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección de Jesucristo Concédenos a través de la celebración de estas fiestas Llegar un día a la alegría eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro y Juan subían al templo A la oración de la hora de Nona Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa Para que pidiera limosna a los que entraban Al ver entrar al templo a Pedro y a Juan Les pidió limosna Pedro con Juan a su lado se quedó mirándolo y le dijo Míranos Clavó los ojos en ellos Esperando que le darían algo Pero Pedro le dijo No tengo plata ni oro Pero te doy lo que tengo En nombre de Jesucristo Nazareno Levántate y anda Y agarrándolo de la mano derecha Lo incorporó Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos Se puso en pie de un salto Echó andar y entró con ellos en el templo Por su pie Dando brincos y alabando a Dios Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios Y al caer en cuenta De que era el mismo que pedía limosna Sentado en la puerta hermosa del templo Quedaron estupefactos y desconcertados Ante lo que había sucedido Palabra de Dios Que se alegren los que buscan al Señor Que se alegren los que buscan al Señor Den gracias al Señor Invoquen su nombre Den a conocer sus hazañas a los pueblos Cántele al son de trompetas Hablen de sus maravillas Gloríense de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurran al Señor y a su poder Busquen continuamente su rostro Que se alegren los que buscan al Señor Estirpe de Abraham su siervo Hijos de Jacob su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra Que se alegren los que buscan al Señor Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho con Isaac Que se alegren los que buscan al Señor Este es el día que hizo el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, 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 ale. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel mismo día, el primero de la semana dos de los discípulos de Jesús iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos que se llamaba Cleofaz le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron. Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante todos estos días del tiempo pascual, la iglesia acompaña nuestro itinerario de alegría en el encuentro personal con el resucitado, permitiéndonos la meditación completa del libro de los hechos de los apóstoles. Y al entrar en la dinámica de esta obra del evangelista San Lucas, la segunda parte, después de su evangelio, nosotros vamos a comprobar cómo el gran protagonista de este texto es la acción del Espíritu del Señor, que comienza a actuar en la vida de los primeros testigos de la resurrección, pero sobre todo de la pequeña comunidad cristiana, que se va a formar gracias a la experiencia de la Pascua. Esa es como la ruta que vamos a continuar caminando durante todo este tiempo pascual. Pero yo quisiera que de manera muy sencilla nos pudiéramos acercar un poco a este signo que realizan Pedro y Juan en el nombre poderoso de Jesús en el Templo de Jerusalén. Porque allí hay una gran lección espiritual para ustedes y para mí en este día. Pedro y Juan van al templo a cumplir una de las recomendaciones de los judíos de orar en algunas horas. Y más o menos a las tres de la tarde, estos dos discípulos de Jesús van al templo a cumplir con esta obligación judía. Y estando allí en la puerta que llaman hermosa, traen un paralítico a que se siente a pedir limosna como lo ha hecho siempre. Me llama mucho la atención el hecho de que este hombre viene no a buscar otra cosa, no quiere sanación, no quiere curación, no quiere salir de su problema, quiere simplemente quedarse allí apoltronado en su problema pidiendo limosna. Alguna vez les decía, y se los quiero repetir, con la curación de otro paralítico, ya lo hace Jesús en el Evangelio de Juan, en la piscina de Betesda. Nosotros nos vamos acomodando a las situaciones. Nosotros de alguna manera como que nos vamos relajando y entrando en lo que llaman algunos una zona de confort, aun cuando las cosas no están bien, terminamos resignándonos. Y ahí, como solapados en el mismo problema, en la misma angustia, sin hacer nada para que pueda solucionarse. Por eso cuando Pedro y Juan se acercan, ¿Qué les pide el paralítico? Limosna. Es que es lo que sabe hacer. Es un mendigo acomodado a pedir. Es un hombre que en su situación encontró en la limosna el alivio a su problema. Por eso, repito, se resignó. Pero tan lindo cuando Pedro y Juan, que ya han tenido su experiencia del resucitado, que los está moviendo el Espíritu de Dios, que viven la misma vida de Cristo ahora por la Pascua, le piden a este paralítico que lo miren a los ojos, que aprenda él a descubrir lo que ellos tienen para él. Y la respuesta de Pedro es estupenda. No tengo oro ni plata. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Yo siempre he pensado que si Pedro y Juan hubiesen llevado dinero, el paralítico todavía estaba allá en el templo pidiendo limosna. Pero estos llevan a Jesús y le entregan a Jesús, le dan a Jesús. Este hombre no necesita más la miseria, las migajas, las limosnas de la gente. Este hombre necesita levantarse de su situación. Y por eso Pedro y Juan le entregan la curación y no simplemente unas cuantas monedas que hubiesen dejado al enfermo en la misma situación de siempre. Yo quisiera que pudiéramos hacer una aplicación sencilla a lo que nos está pasando. Todos, y lo entiendo, a mí también me pasa con personas muy cercanas, nos movemos desesperadamente en estos tiempos de crisis a buscar ayudas económicas. Las parroquias se mueven, las instituciones se mueven, las personas se mueven. ¿A quién le llevamos un mercado? ¿A quién le llevamos medicinas? ¿A quién le damos dinero? Pero la pregunta sería, y es que el dinero es lo único que se necesita en este tiempo. No sería más salvador para una persona una llamada. No sería para una persona triste y desconsolada más salvación intentando estar presente aún con los límites del confinamiento. No siempre es limosna, no siempre es mercado, no siempre son cosas materiales. Lo que el otro necesita es optimismo y esperanza. Y eso es lo que los cristianos tenemos para entregar. Esto es lo que Dios hace en la vida de un ser humano. No es dar oro o plata, es dar a Jesús de Nazaret para que el otro se levante. Por eso yo te pondría a la tarea en este día. Sí, demos el mercado. Sí, demos la ayuda. Sí, brindemos la oportunidad económica. Pero sobre todo demos lo que no se compra con dinero. Y es la esperanza de la experiencia de Dios que nos levanta de nuestras postraciones. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate y anda. Así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Oren para que la Eucaristía de esta mañana le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para la vencida y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio con el que nos has redimido y concédenos bondadosamente la salud del alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad queremos darte gracias y bendecirte Dios santo y fuerte porque dirige los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de nosotros. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos mantiene siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible. La verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias. Por medio de Jesús, tu Hijo amado y unidos a los ángeles, con desbordante gozo pascual, cantamos. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti, oh sana, oh sana, oh sana los ángeles cantan, oh sana. Oh sana, oh sana, cantemos a Dios, bendito es Cristo el que viene, el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana los ángeles. El cielo y la tierra están llenos de ti, oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino y los conviertas para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, en la víspera de su pasión, el cual, en la víspera de su pasión, cenando con sus discípulos, tomó este pan. Te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomada y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, accede esto en memoria mía. Entre nosotros está Jesucristo, él es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor, Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda. Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalícenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Ricardo, seamos uno en la fe y en el amor. Señor, acuérdate, Señor, de quienes cumplen años hoy, de quienes pasan dificultades. Recibe en tu reino a quienes han muerto. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y con Él, el infinito amor de Dios. Por eso llenos de confianza decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del miedo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad a tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero con la palabra tuya bastará para sanarme. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Cuán hermoso 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 es el Señor. Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Te pedimos Señor que la participación en los sacramentos de tu Hijo Nos libre de nuestros antiguos pecados Y nos transforme en hombres nuevos Por Jesucristo nuestro Señor Que bueno que hiciéramos de las palabras de los de Maús Una ejaculatoria, un grito, una súplica Hoy y siempre Quédate con nosotros Señor Que la tarde está cayendo El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden permanecer en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Cuántas veces siendo un niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco y con el tiempo olvidándome de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!